Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¿Dónde te metiste todo este tiempo? Ahora que estoy free como tempo Tírame la uvi de los sentimientos Aunque sea pa' pasar a verlos Cuéntame, ¿qué te dicen? Tus amigas, ¿qué te dicen? La suegra porque me maldice Si hacerte feliz solo quise Me hace tanta falta verte, comerte Puse todas las cartas Se lo dejo a la suerte Me hace tanta falta verte, comerte Puse todas las cartas Yo se lo dejo a la suerte Solo me río cuando lo leo Que terminaron, que yo no te creo Sin rodeo, que yo no soy vaquero Los sentimientos como un vale los parqueo Uh, 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 emigraste Empacaste y el tiempo lo botaste Nadie te lo regresa sin factura Mas si fue por una calentura Yo no te negaré que esta altura Eres como un premio Nobel en literatura Jurás que tú volverás con altura Y yo voy a confesarme como un cura Entramos al cuarto Y esta parte la censuran Me hace tanta falta Verte, comerte Puse todas las cartas Se lo dejo a la suerte Me hace tanta falta Verte, comerte Puse todas las cartas Yo se lo dejo a la suerte Se dan de novia Porque tú chequeas mis historias Te sabes mi número de memoria Puedes cambiar el rumbo de esta historia Todo se siente frío Tanto para que si estoy vacío Y ni de los chistes ya me río Si tú eras mi toque y yo tú río Tú te fuiste, ya nadie confió ¿Dónde te metiste todo este tiempo? Ahora que estoy free como tempo Tírame la uvi de los sentimientos Aunque sea pa' pasar a verlos Y cuéntame qué te dicen Tus amigas qué te dicen Lo suena porque me maldicen Si hacerte feliz solo quise Me hace tanta falta Verte, comerte Puse todas las cartas Se lo dejo a la suerte Me hace tanta falta Verte, comerte Puse todas las cartas Yo se lo dejo a la suerte Yeah Chibabeme Tiny Sky rompiendo M-m-m-musty La familia Let's go Let's go Yeah Yeah Oof 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 Gracias.